Hola amigos de la comunidad Welding From Perú el día de hoy nos ha llegado este producto exclusivo y no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles sus características y sus bondades de la nueva máquina inversora profesional TIC 200P de la marca Quart aquí tenemos el equipo completamente sellado vamos a mostrar como es que viene el equipo nuestro equipo tiene un año de garantía es un equipo monofásico, trabaja con 220 a 50 y 60 Hz tiene la opción para soldar TIC por alta frecuencia tiene la opción TIC por pulsado y es de la gran industria JASIC el ciclo de trabajo de este equipo 200 TIC de WART es de 110 amperios al 100% un gran equipo para empezar a soldar los trabajos de acero inoxidable en planchas es un excelente equipo ahora hay una tendencia en estar soldando barandas inoxidables ya todo el mundo está optando por el inoxidable porque ya es un material más hermoso se puede decir, un fino acabado que requiere un trabajo especial y hay mayor arte ahí en ese trabajo entonces vamos a abrir el equipo vamos a cortar por aquí la caja más o menos pesa vamos a abrir el equipo y vamos a ver que es lo que tenemos aquí que es lo que nos trae la nueva WART cable tierra y cable portaelectrodo nos trae consumibles acá están los consumibles TIC completo los consumibles TIC nos trae un repuesto conector 3550 y una llave Allen para poder hacer el ajuste respectivo a este conector para poder hacer la instalación nos trae una antorcha por alta frecuencia ahí la vamos a ir mostrando y el cable de alimentación y el equipo en sí vamos a sacarlo de su caja lo vamos a poner por aquí para poder mostrarles el equipo como ven viene completamente protegido plastificado es una máquina muy bonita el color rojo llamativo como ustedes pueden apreciar ahí tiene su manual de usuario nos viene un certificado de calidad aceptada y nos dice que ha sido fabricada en mayo del 2020 la última producción de esta máquina una máquina nueva y aquí tenemos el manual de usuario del operador del modelo TIC200P vamos a ir describiendo parte por parte sus funciones ayudándonos del manual aquí tenemos el manual vamos a ver el idioma del manual está en inglés entonces vemos que este es el equipo TIC200 tiene el amperímetro que va de 10 a 200 amperios tiene el pulsado que va de 0.2 a 200 pulsaciones tiene el post flujo de gas y tiene el dowens loop flujo, post flujo y pre flujo acá tenemos el conector para la alta frecuencia donde va conectada nuestra antorcha y tenemos los conectores para el proceso SMAO el conector es 3550 y tenemos un panel digital donde vas a poder seleccionar en dos tiempos en cuatro tiempos el proceso electrodo el proceso TIC y las pulsaciones también aquí vas a poder seleccionar por TIC pulsado y por TIC corrido este es el equipo de soldar TIC200P como vemos acá algunas características en la caja nos dice que tiene un peso aproximado de 7.5 kilogramos su agarradera tiene una placa acá donde describe su ciclo de trabajo su voltaje de entrada de corriente para poder posicionarse en el piso o en tu mesa de trabajo tiene unos protectores aquí plastificados un buen ventilador también para conectar la manguera del gas aquí lo tenemos la manguera del argón un buen ventilador como le decía sistema de encendido y apagado un equipo práctico se puede llevar es un equipo muy práctico se puede transportar especialmente a esos lugares incómodos puede llevar tu máquina cargarla acá tenemos la antorcha por alta frecuencia plastificada plastificada protegida su cable su manguera vienen protegidos acá se encuentra el anfenol donde se conecta y el gas y el conector 3550 macho el pulsador el pulsador para alta frecuencia presionas y pulsas el encendido y viene con su kick de consumible eso es lo que nos trae el equipo además nos dice que tiene un voltaje en vacío de 70 una eficiencia del 85% este es el equipo War TIC 200P que quería mostrarles War Welding 200P en TIC por alta frecuencia espero que les haya gustado esta pequeña demostración de este producto y vamos a continuar haciendo otros videos con otros productos más para que ustedes puedan observar sus características y como es que vienen los equipos con que te traen para que no para que estés preparado a la hora de hacer tu compra ya sabes así viene el equipo pero que me falta me falta esto ya va a depender de de donde tú hagas la compra para que para que te den el equipo como tal completo entonces amigo de Welding from Perú nos vemos en el siguiente video gracias 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 gracias